El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, inauguró las obras de drenaje sanitario y red de agua potable para las colonias Reserva 1 y 2, Ejido Tarimoya y Lomas del Ángel en el municipio de Veracruz, donde expresó que son acciones para promover el desarrollo vital de las familias veracruzanas. Duarte de Ochoa resaltó que estas obras que se han realizado en las colonias del municipio de Veracruz de drenaje sanitario y red de agua potable beneficia a más de 20.000 habitantes y son obras a favor de la salud de todos los veracruzanos. El mandatario estatal ratificó su compromiso con la sociedad veracruzana de continuar realizando obras que impulsen el bienestar de los habitantes de todo el Estado y con la participación de todos se puede asegurar un mayor crecimiento y calidad de vida para los ciudadanos.